Revancha y de rap En este canal Así que vamos a reaccionar a la batalla Entre Asesino y Kacha En cuartos de final de esta Supremacía MC Vamos a ver Que tal, recordemos que estos dos Ya se enfrentaron en la Ghetto Dreams League donde ganó Asesino Y en Pangea Junto a Chuty Asesino y Kacha Junto a Dominic en la final Donde ganó Kacha y Dominic, vale, vamos a ver En esta tercera Edición Dice que es de los mejores, no tiene deidades En las conquistas, normal que le gane Yo soy quien conquista Las nacionalidades Espero que lo soporten Yo conquisto pasando el pasaporte Te conquisto como el norte Tú eres como Hernán Te dejo lleno de cortes Te equivocaste, no saliste del plano Querías enfrentarme, yo te gano a mano a mano Porque este rapero lo saco del campo Hoy conquisto Perú como Alejandro Magno Como Alejandro Magno Pero tú que me decías Yo llego aquí A la supremacía A hundir toda tu ciudadanía Dejo a esta niña Capita por la Santa María El señor está muy equivocado Con ritmo de él ya se te fue de las manos Casi que te gana hermano Y ahora te toca contra Cacha Terreno conquistado Terreno conquistado Pero piensas tierra firme Terreno complicado Te has quedado en el pasado Y tu barco hermano lo he dejado destrozado Siempre en la pista Tengo las rimas bien hechas Yo lo saco de la lista Mientras le clavo la fecha Esto sí es una cosecha Porque hay conquista En arenas movedizas Muy estrechas Mira mis barras Como las agarros O como las garras Soy muy guarro Te pongo en la pizarra Macuarro Y te voy a matar Como hicieron con Pizarro Si me estás hablando Solo de Pizarro Pero la conquista Se te escapó de las manos Querías cosechar Lo que habías sembrado Sembraste errores Estás equivocado Estás equivocado Pero yo te controlo Eres como Cristóbal Y voy a meterte en el colon Yo soy el colono No te clono Conquisto el mundo Y luego la capa de ozono ¿Sabes qué pasa? Que no tiene direcciones Es como Cristóbal Pierde con los españoles ¿Entiendes lo que dice? No tiene rima Yo no soy Cristóbal Represento a América Latina Represento a América Latina La verdad Yo vengo haciendo todo en tu ciudad Yo vengo haciendo la nacionalidad Yo te traigo espejos Para que veas tu realidad ¿Cómo no me va a ganar en esta fecha Si con un ojo mira la conquista Y el otro la cosecha? Entiendelo a que es un evento Que fácil Puede mirar las dos al mismo tiempo Con un ojo la conquista Con el ojo la cosecha Con uno a la izquierda Con otro a la derecha Con uno el blanco Y con otro la flecha Por eso hijo de puta Mis cosas van bien hechas Si me hago con todos los dones Cuando rápido soy de los campeones Es la conquista señoras y señores Porque el flores mira Y yo camino en millas flores Era la conquista Como Cristóbal Colón Tú conquistaste a toda una nación Tú conquistaste la improvisación Pero nunca conquistaste su corazón Vale en esta primera ronda Mejor asesino Vale Vamos ahora si libre Recordemos que estos dos están en FMS Entonces deben estar acostumbrados Al formato ya Muy acostumbrados Sobre todo asesino Que lo está haciendo muy bien Y Cacha Bueno lleva su segunda temporada Con conceptos Entonces me sorprendió Pero bueno Mejor asesino Dices que aquí eres local Que eres peruano A la hora del freestyle Entonces ¿Por qué estabas con la DAM Y no te vinos aquí Ganando el mundial? Sabes lo que pasa Que no tienes control Voy por todos los países Represento con flow Él quiere matarme Y se cree campeón Lo que te duele Que yo soy más mexicano Que vos Eres más mexicano Que vos Y yo soy más rapero Que vos Y también que tú Y que los dos Y aunque digan que me cago Me cago en tu altapoz Sabes lo que pasa Que yo siempre me prolongo Yo no soy vos Hoy te gano Y sin tongo Es lo que pasa Estoy al mando Te gano en otro país Para que no te estés quejado Si en otro caís ¿Qué te pasa? Si no Que aquí estaba en tu casa Dicen que Lima Es de ciudadanía Luego va contra necros Y se queja de localía ¿Sabes cuál es mi casa? En la pista Cuando agarro la temática Con práctica en conquista ¿Sabes cuál es mi casa? Es el freestyle En cualquier lugar Que pueda sonar una pista En cualquier lugar Estoy colocado En cualquier lugar Me han abrazado No es que todos Te hayan apoyado Es que andas derrimado En todos lados Si Me dice que yo tengo El contenido hermano Él es el engreído Y lo tienen claro Te di una humillación Y quedó demostrado Te acabo de quemar Como el sol en tus manos El sol en tus manos Mira pa' mi dialecto Cuando llego yo haciendo Te meto el proyecto No pudiste Con los golpes desperfectos Yo aquí te la clavo Y eso va perfecto Pero conmigo no hacen nada La base tiene más desperfecto Que vos y tu cara Contra mí quedan directo Porque yo tengo el efecto Las palabras lo conecto Mientras este no hace nada Este no hace nada Porque siempre lo conecto Y a alguien ella es preparada Porque yo si lo perfecto Va correcto Por eso es la crucijada Ya viste Cómo es muy fácil Hacer tus pendejadas Hacer tus pencejadas Pero no me das pelea Siempre con los mismos Siempre anda cambiando de idea Que me la preparo Pero no me da pelea Y con preparadas No me ganó en Pangea En Pangea Siempre con su egocentrismo Dice que me ganó con cinismo Yo perdí con mi egoísmo No perdí contra ti Yo perdí conmigo mismo Siempre lo mismo Tengo el contenido Que soy engreído ¿Me decís en el sonido? Que soy engreído Malparido Y él dice que es el mejor freestyler Que hasta se ha parido Vale La talla es de asesino Sin más Muy bien asesino Muy bien Jurados Y cacha No me terminé de convencer Tres Dos Uno Asesino Era de él Vale Pues bien ganado Deja en tu comentario Si tú crees otra cosa Esto es para retroalimentarnos Suscríbete Si no te has suscrito Da like Y sigue mis redes sociales Tú en Instagram Que está en la parte de la descripción Vale Así que Nos vemos en el siguiente video Con más Rap Si no te has suscrito